¿Qué es lo que sienten los conductores que tienen que pasar la inspección técnica de vehículos durante el mes de agosto? Y es que un cóctel fatal está atascando el sistema. La llamada operación paso del estrecho hace que el número de demandantes de este servicio aumente. Además, solo existen dos estaciones donde los trabajadores tardan una media de 10 minutos para cada inspección. El resultado, colas de hasta cinco horas. Ahora de momento llevo dos horas ya esperando en la cola desde esta mañana que llegue sobre las nueve de la mañana. Y bueno, fijaros dónde estamos que todavía yo calculo que otras dos horas más me quedan para entrar. Tres horas, cinco horas. El viernes pasado, ha venido a las cuatro y media, había aquí gente, hay cola. Sí, ha entrado, pero al final el mismo fallo que tengo. El atasco de coches no solo afecta a los propios usuarios que esperan horas y horas su turno, sino también a los comerciantes que regentan sus establecimientos en la zona. Los vehículos bloquean la entrada y salida de sus comercios. Es una calle muy transitada y dificulta tanto el acceso por las personas que trabajamos aquí, como las personas que vienen a comprar aquí. Entonces, yo hago una petición, más que una crítica, sino una sugerencia de que aquí se controle un poquito el acceso de vehículos. Perdemos clientes porque la mercancía sale casi toda en palés, los toritos no podemos trabajar con ellos porque no tenemos dónde cruzar. También recibimos mercancías, las bateas no tenemos dónde aparcarlas porque no hay manera de que entre y tienen que dar la vuelta abajo y aparcarle un follón. Y estamos perdiendo clientela diariamente. Esto es lo que nos quitan de poder hacer nuestro trabajo que hacemos diariamente, tanto por las fervonetas que vienen a descargar aquí, tanto por los clientes que vienen a la puerta para comprarnos. Y todo eso nos perjudica completamente que este señor haga toda la cola que está haciendo de la ITV, que creo que lo que ha hecho es hacer un coto privado para él, que no ha puesto una puerta de hierro ahí, o no sé lo que ha hecho, y aquí no está totalmente poniendo la vida imposible de poder trabajar, que creo que también tenemos derecho nosotros a trabajar. El director de Ivesur, empresa que gestiona la ITV en Melilla, lamenta la espera, pero asegura que los atascos solo se producen en verano, cuando pasan más de 120 coches por sus estaciones en una única mañana. Espera que para el próximo año se abra una tercera estación para atender a un mayor número de vehículos. ¡Gracias!